hola como andan? espero que el filtro bien flashero que puse este bien no? tu que? y tu que? que vas a decir? como te llamas? dinorex y soy el nuevo personaje ya que wiggles murio y quien es wiggles? el dios de este canal pero fallecio como te llamas? Wiggles wiggles hijo de puto 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 ahi se remamos